Desde el año 2014 el estado de Guanajuato se vio envuelto en una guerra de grupos de la delincuencia organizada por apoderarse del control del robo de combustible, principalmente entre dos grupos, el cártel Jalisco Nueva Generación que llegó a invadir el territorio que ocupaba desde hace muchos años el cártel Santa Rosa de Lima. El año 2019 cerró con un incremento en el número de homicidios mucho más alto que lo ocurrido en el año 2018. Para 2019 se habían registrado 2.834 asesinatos en el estado de Guanajuato. Para este 2020, en los primeros ocho meses del año, Guanajuato registra 3.032 asesinatos. Es un 33% más de homicidios dolosos en comparación con lo que ocurrió en el año 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Ante todo esto, el gobierno planeó una estrategia de seguridad que denominó golpe de timón. Se aplicó durante todo el año 2019 y concluyó con la detención de José Antonio Yepes Ortiz, el marro, el líder del cártel Santa Rosa de Lima. Yepes Ortiz fue detenido a principios del mes de agosto. El gobierno dijo que como el marro era el generador de la violencia, ésta iba a empezar a disminuir. Y así fue. Durante los 15 días posteriores a su captura, el número de homicidios diarios disminuyó de manera significativa, pero esto no duró mucho. Pocos días después, el cártel Santa Rosa de Lima daba a conocer que ya tenían a un nuevo líder, una persona a quien ellos llamaban el azul. El azul también ya fue detenido. La violencia no disminuye pese a la captura de José Antonio Yepes el marro y tampoco a raíz de la captura del azul. Ahora aparece un nuevo líder del cártel Santa Rosa de Lima que se identifica como el guayabo. A través de nuestras redes sociales nos contactó un integrante de esta organización que se identifica como el vocero del cártel Santa Rosa de Lima, argumentando que el mapa que compartimos con ustedes informando sobre la expansión del cártel Jalisco Nueva Generación en el Estado, una publicación realizada por el experto en seguridad David Saucedo, no reflejaba la realidad de lo que estaba ocurriendo en el estado de Guanajuato. Esto fue lo que él nos contó. El mapa, el mapa, el mapa, el mapa, el mapa. No, tiene un gran febrero de mira. Yo soy de mis canal ahí. Yo creo que el cárcel Jalisco, que hoy empezó a ser una carta de Jalisco no hace Bueno, el mapa lo hizo, supongo que ubicas al señor David Saucedo. Él fue el que realizó este mapa y de hecho lo marca como un inicio de invasión del cártel Jalisco al estado de Guanajuato en el año 2014. Y yo lo estoy viendo en este momento enfrente, ¿no? Y ellos, bueno, él menciona que el inicio de esta invasión fue por los municipios de San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado, por aquel lado, incluso a lo mejor hasta por allá por León, Guanajuato. Pero pues siguiendo la ruta con las flechitas, él va marcando los municipios, los pueblos donde ya tendría presencia en este momento el cártel Jalisco. Tú me estás diciendo que no es así. Entonces, ¿qué municipios realmente controla el cártel Jalisco y qué municipios tiene bajo su control el cártel Santa Rosa de Lima en este momento? No me puedo decir, que no es así. y en esa ocasión, me pasé ese momento había encontrado el gran venido y el final en Samaño, en Samaño, en Samaño, y en el gobierno y en el gobierno y en el gobierno y en el gobierno que había en el gobierno El muriangato, moroleón, que está pegadito a Yuriria. No, 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 no. ¿Tiene presencia en los municipios del sur? Yo creo que el señor presidente de Perón, que tiene... ...que tiene que ser un medio de la gente de la tierra. Pero, pero, yo creo que el señor... ...no, no, 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 no. Gente nueva de los al azar, ahí están. No, 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 no. Ajá, y ellos están aliados con ustedes, obviamente. Sí, obviamente, sí. Hay, sigo, te sigo preguntando sobre el mapa. En el lado de Pénjamo y de Guanímaro, coloca el señor Saucedo a los caballeros templarios. ¿Ellos están por su cuenta ahí, también están aliados con ustedes, o es algo así como lo de Cárteles Unidos de Michoacán, que, pues, bueno, son varios y están con presencia en esos municipios, pero en alianza con ustedes? No, 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 no. Toda la parte del centro, las ciudades grandes, entonces, Salamanca, Celaya, pues, León, Irapuato, eso lo controlan ustedes. Está en disputa Ustedes están peleando ahí por el lugar Ok, ok Y te iba a preguntar otra cosa Hace unos días De hecho, incluso hasta el Presidente habló de que La violencia en el Estado no había Parado, que no habían podido Controlarla, desde tu Perspectiva las cosas siguen igual O sea, después de que detuvieron A José Antonio Yepes Y después cuando capturaron A El Azul, las cosas Siguen igual, sigue habiendo igual violencia ¿Qué? Porque se quedó solo con la violencia No era para Aunque no es tan Mucho de vida Nunca van a ser Gran contra Aunque hagan Pero que No hay 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 Perfecto Respecto a A estas fosas que se localizaron en Salvatierra En alguna de ellas Me parece que ya van 72 cuerpos Que han encontrado ¿Va a seguir encontrando la gente Fosas clandestinas en el Estado? ¿Hay más lugares como este? ¿Va a seguir? 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 tienen sus lugares donde han hecho entierros clandestinos. Entre otras cosas, también tendríamos duda de preguntarte cómo continúa operando el Cártel Santa Rosa de Lima tras la depresión del Azul. ¿Hay un nuevo líder que asumió el cargo? ¿O cómo están trabajando? ¿Tienen en este momento algún líder? Algo así, no, si él salió de la cárcel y otro estaba caminando. El guayabo. El guayabo. ¿Él sería el que quedó en sustitución del Azul? No, el que salió de la cárcel. Ah, el que salió de la cárcel, ok. ¿Cómo fue detenido el Azul? O sea, ahí que apareció que la rama o la presentadora, es un perezo. Eso es el perezo, porque tenemos seis alaturas de nosotros. Que se estén bien con él. Y acá me voy a tener un momento que, ¿sí se lo agarraron? Sí. El fútbol, la vatina, 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 agarraron otra más de lo que sea, y de lo que le conviene. Esto es todo. Tengo cosas así que son una cosa de seguridad, ni un lancón, ni un gobierno, que el gobierno puede tener un contra, un contra, dentro de las patrillas, adentro de los, en las cámaras de la ciudad, que fue con el Cártel Jalisco. Y luego nos ayudaron a reventarnos. Y luego nos bajó su acción y volvió a reventarnos. O sea, ¿me estás diciendo que para agarrar al Azul el gobierno fue en alianza con el Cártel Jalisco para reventar una casa de seguridad donde estaba él? Así es. Qué fuerte. Y una pregunta, ¿Ese día me dices que hubo hubo abatidos de parte de ustedes y del gobierno o del otro grupo armado no hubo ningún abatido? Me digo, no, pero no fue un alianza con como dos heridos del parte de ellos. Sí. No sé. No, 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 pero ya, no, 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 se empezaron a se nos tuvieron y empezaron a resolver y ya no entramos en el sitio pero sí fue como la vida de un cartel jalisco pero fue como la vida de un pero el señor el yoyo sí, sí que por ahí hemos leído que le dejaron cartulinas a él ¿no? donde lo señalaban sí donde lo señalaban de haberse saliado con el cartel jalisco ok, ok entonces él él fue en realidad quien le puso quien puso al azul o sea él fue el que dio la ubicación no son son así no no sí no 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 lo que pasa lo que pasa es que la marina no 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 la no la no No tengo nada. Soy un hombre. Soy un hombre. Soy un hombre. Al consumo. Al consumo. Entonces, en este momento, ¿cuál es la situación actual del cártel Santa Rosa de Lima? Es decir, ¿va a seguir la guerra con el apoyo de sus aliados? ¿Con el apoyo de estos grupos que mencionas? O sea, ¿esto va para largo? ¿No se va a parar? No, no se va a parar. 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 ¿Y qué porcentaje de la gente de ustedes es la que desertó y se fue con el cártel Jalisco? ¿Fueron muchos o cómo fue? Desde el cártel Jalisco, los principales, los principales, los principales, los principales. Fueron muchos. Muchos. Eso no les pegó a ustedes, o sea, eso los debilita, ¿no? No, sí. En el sentido de que era la bienestar. Yo estaba en el cártel Jalisco. Mucho. Eso. Nos pegó a ustedes. Mucho. Yo. Un gran riesgo. Yo estaba en el cártel Jalisco. Porque fueron seis años de un coche de plazo de calado. Y yo me acuerdo que cuando platicamos contigo la ocasión anterior, tú nos decías que eras vocero. De, pues, directamente vocero de El Azul. ¿Qué papel juegas entonces dentro de la organización ahora? No. Pero listo a, a menos de, 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 a menos de los carros de la organización. Sí, tú eres el que estaba dirigiendo. No es tanto la Secretaría del Estima Y para los socios No es que me dijeran Porque yo no me dijeran Yo no me dijeran No me dijeran Yo no me dijeran Que me dijeran El director Pero yo no me dijeran Yo no me dijeran Yo no me dijeran Yo no me dijeran O sea Yo sí del guayabo y del otro que no nos dijiste quién era el nombre o el apodo de esta persona no lo puedes decir entonces tú eres jefe de plaza en estos momentos en algún territorio sigue siendo el vocero obviamente de la organización ok te voy a hacer una pregunta que bueno ya sabrás tú si quieres o no contestar en algún momento alguien del gobierno ya sea del estado o el gobierno federal ha tratado de dialogar con ustedes incluso desde que estaba José Antonio Yepes Libre y dirigiendo la organización para que controlaran lo que estaba pasando o sea como tratando de llegar a algún acuerdo con ustedes para que no hubiera tanta violencia ¿no? sí hicieron pero pero o sea no es posible así no es posible que no se puede hacer contact con el gobierno con el gobierno y con esto o sea para que no nos ayudara a más aclarar la sanidad o sea en el distinto no pero Pero fueron personas de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, alguien del gobierno así directamente, no sé, se me ocurre que, no sé, el gobernador o alguien haya enviado a una persona directamente a hablar con ustedes, ¿eso nunca ha ocurrido o desde la Presidencia de la República? No sé, pero creo que es algo así. ¿Qué ocurre? ¿Se me ocurre? ¿Se me ocurre? El presidente de Guilherme, el de Cortázar, el de Taranda, el de Pántaro, la de Cenacia, la de Cenabria. El presidente de Guilherme, el de Cortázar, el de Cenabria. El presidente de Guilherme, el de Cortázar, el de Cenabria. El presidente de Guilherme, el de Cortázar, el de Cenabria. ¿Para que las familias puedan encontrar a sus muertos? El presidente de Guilherme, el de Cortázar, el de Cenabria. Pues, muy bien. No sé si quieras agregar algo más y tengas algo más que decir, o si haya algo que no te hayamos preguntado y quieras tú comentarlo. Aclarado está, según lo que tú nos cuentas, la situación en el mapa que publicó el señor David Saucedo, tiene imprecisiones. Y pues bueno, tú ya nos comentaste desde tu perspectiva cómo está la situación. Pero si hay algo más que quieras decirnos. Así que, si hay algo más que quieras decirnos. Me veo más solos en la entrada de mi cabello, no? Algunos más. No, a mi no se vea un montón de más. No hay más lugares. No hay más lugares. No hay más lugares. Así que... No hay caras enterrojadas de mí. Si nunca se acaba, se acabará. No puedo, no quiero. Tengo que ir a ser hasta el tiempo aquí. Gracias por ver el video.